Hola mis hermosas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Lulu Blacks, aquí saludándoles, espero que estén bien, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy estamos viernes y el cuerpo lo sabe, aquí está lloviendo en Nueva York, vivo en el estado de Nueva York, en el condado de Staten Island Estoy aquí en el carrito saludándoles, mi esposo hoy día salió de trabajo temprano y justo mi cuñado le pidió un favor Entonces vamos a ir a recoger unas cosas de construcción en un camión, mi esposo está aquí en Lujo, va aquí a rentar un camión Y vamos a ir a traer unos materiales que necesita para un trabajo, y bueno eso es un poquito de extra, y gracias a Dios salió ese trabajo Y sí, le salió ese trabajo, entonces le voy a acompañar porque quiere que le acompañe, entonces dije que sí, ya que no estoy haciendo nada Dejé ya haciendo el almuerzo para mi hijo, le dejé haciendo un ciquito de pollo, yo no comí, un ciquito de pollo con arroz Para que coma él cuando llegue de la escuela, y sí, parece que va a estar lloviendo todo el día, no estoy segura Pero sí, hoy comenzamos nuestro primero Black Mes, Black Mes 1 Wow, el tiempo va rapidito, que tengo un bendecido diciembre, que Diosito me los proteja en la salud Y que en su trabajo les vaya bien, y este nada, esperemos que este diciembre esté bien Ya que muchos están enfermándose de la tos, casi toda mi familia arriba, mi mamá, mi papá, mis hermanos tienen el COVID Yo, mi hijo ya salió negativo, yo he salido negativo, pero bueno, esperemos que no Y sí, creo que está volviendo este virus de nuevo muy fuerte, también problemas respiratorios y todo eso Si estamos jodidos, chicas, estamos jodidos, hay que cuidarnos Y sí, a ver qué hacemos y a comenzar este día Ya les estaré grabando poquito a poquito lo que estamos haciendo este día, el primero de diciembre ¡Vamos a probar eso! ¡Vamos a probar! Gracias por ver el video. 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 Quien se va y quien se queda a través del 1-800-960... Y bueno, ya ven, aquí ya comí pijamas de Navidad. Christmas, Christmas. Y nos vemos. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en la semana. Black Mesh 2. Bye. Bye, hasta mañana. Que te veo un bonito día.